Relacionadas con los deseos y los miedos, el significado en cada caso único e íntimo Y al mismo tiempo está influenciado por las ideas y la subjetividad de la época Y aunque el tarot suele tener una explicación genérica para el significado de sueños La tarotista Victoria Dereus coincide con la psiquiatra cuando advierte soñar con un bebé Es un sueño que particularmente necesita ser analizado de manera individual De acuerdo al color del cristal con el soñador mire a un bebé ¿Qué significa soñar con un bebé en brazo? Soñar con un bebé en brazo significa afedarse al deseo de tener una familia Pero significa también creer en una idea que puede ser laboral o artística Y que supera lo lineal de un hijo propio que puede significar ese sueño También significa perfección, claro Y en el caso de una pareja que busca tener un hijo ante la aparición de este sueño Se recomienda tener cautela, cuidado para elegir los caminos que vienen Puesto que un deseo muy grande se está preparando para ser cumplido Hay quienes dicen también que cuando soñamos con un bebé en brazos que llora todo el tiempo Significa que vendrán tiempos difíciles en la pareja que podrán ser superados Y las creencias populares repiten con los años que soñar con un bebé en brazos al que no le podemos ver la cara Para identificar o significar la traición por parte de alguien muy querido Porque él lo sueña o la infedilidad de la pareja Para Victoria de Ruz, experta en tarotos, los bebés simbolizan un inicio La vida que comienza por esto es que asan con mucha fuerza vital y pureza de objetivos Y como los bebés movilizan el instinto matinal y paternal Si el soñador desea tener un hijo o el sueño de un bebé en brazos Se manifiesta ese deseo en todo su matrimonio Un bebé hermoso Yo me sueñé Y no lo estaba cargando chicos Solamente me lo ve y lo veía Y dije que bonito bebé hermoso Pero era de noche, era algo Tampoco lo podía ver Puede ser que sea momentos de cambio Pero algo cambio positivo Pero medio que algo turbio Pero chicos es una experiencia Solamente no lo tomas en serio chicos Puede ser que sea lo contrario Pero creo que es bonito Si comentas en tu serie de cómo me ve Aquí en los comentarios Quiero leertelo Quiero leer Y nos voy a poner en el siguiente Gracias por los suscriptores que han escrito Los suscriptores reales Y nada chicos Vamos con la parte final Y otra parte me encanta La mejor parte del universo Bebé, bebé, bebé Yo tengo un bebé Bebé, bebé, bebé Yo tengo un bebé Bebé, 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 bebé Yo tengo un bebé Yo tengo un bebé Y otra parte me encanta ¡Suscríbete al bebé! Muy bien Muy bien Very bien Muy bien Y otra parte me encanta